Bienvenidos a recetas y más, soy Gaisel y hoy vamos a hacer unos deliciosos camarones unos camarones pero súper ricos de chuparse los dedos, así que empecemos Para hacer esta receta vamos a necesitar 2 libras de camarones estos camarones que yo estoy utilizando están limpios, sin la venita, sin la tripita ya están listos, lo único que les estoy dejando es la caparazol, la capita, no sé cómo le dicen ustedes pero yo le digo la caparazón, ahí ustedes me dirán cómo le dicen yo los estoy lavando muy muy bien y ahora los voy a dejar escurriendo para quitarles el exceso de agua una vez escurridos tus camarones, mira lo que vamos a hacer los voy a apartar y te voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta aquí tengo sal, tengo menos de una cuchara, tengo cuchara y media de ajo en polvo pero también puedes utilizar ajo del regular, no más que bien picadito y al gusto media cuchara de pimienta negra y esto es al gusto también voy a ocupar media cuchara, casi una cuchara de hojuelas de chile este es el chile, esta es la semillita de chile tostado también dos cucharas de paprika o pimentón en polvo o de achiote y también vamos a ocupar, mira que esto le va a dar mucho sabor esto es perejil seco, si tienes fresco aún mejor porque te va a quedar muy muy rico y todos estos ingredientes si no los tienes no te apures en la caja de descripción te voy a dejar una lista de ingredientes que puedes sustituir si no los tienes porque yo sé que ahorita no hay de todo así que no te apures, yo te voy a dejar opciones vamos a agregar la sal y la sal siempre les digo que es al gusto porque hay gente que le gusta comer más salados que a otros agregamos el ajo en polvo o el ajo fresco picadito las hojuelas de chile, si no te gusta el picante, esta es la pimienta si no te gusta el picante también te voy a dejar opciones para que hagas esta receta perejil, tostado, paprika o pimentón en polvo o achiote y si no tienes achiote en polvo pues del masita y vamos a agregar aceite, ahora si el truco para que esta receta te quede muy bien es agregarle aceite no le vayas a agregar nada más y con un guante, si no tienes guante pues te pones una bolsita en la mano lo marinas muy bien y cuando digo marino no me refiero a que lo dejes ahí una hora el camarón nunca se deja mezclado con los ingredientes y se cocina hasta después el camarón se friega muy rápido así que tienes que tener cuidado con eso mezcla muy bien tu camarón y si te digo que te pones una bolsita y lo marines es para que lo mezclen muy bien y que los ingredientes se incorporen de manera que todos los camarones estén bien y el paprika o el achiote es para darle ese colorcito rojo que tanto nos gusta y que nos da muy buena pinta en el camarón así que bueno vamos a marinar muy bien vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes y mira que delicia se mira bien rico bien marinado y si te estás preguntando por qué le dejo la caparazón o la cosita esta ahorita te digo voy a agregar alrededor de media cucharita de aceite y esto para qué es porque pues me da la cosa a mí me queda muy bien esta receta y me gusta agregar un poco y mira te quiero enseñar esta llama está bien bien alta y la razón por la que yo la hago bien alta es para que el camarón no se encoja así que vamos a agregar el camarón y lo vamos a cocinar a fuego alto pero cuando te digo alto te digo a todo poder a toda potencia subele toda la llama a tu cocina no importa que sea eléctrica de gas de la que sea subele la llama para que no se te encoja a tu camarón ahora cuando lo estés haciendo en el sartén tienes que asegurarte de esparcirlo de que todos los camarones estén cocinando a la misma vez fíjate bien se están cocinando y no se están quemando y porque es esto si puedes notar no me voy a tardar más de dos minutos en hacer esta receta bueno en hacer esta parte así que mira los empiezo a mezclar y empiezas a ver cuando tú mires que tu camarón ya no se mira gris es cuando ya se está cocinando realmente el camarón no toma mucho tiempo en cocinarse así que cuando tú mires que le falta algo lo que puedes hacer es igual que yo de uno en uno le vas dando la vueltecita para asegurarse de que todos se cocinen muy bien porque eso sí el marisco se tiene que cocinar muy bien y si tienes que ocupar la ayuda de un tenedor o de una cuchara o de un cucharón hazlo pero esta receta te va a quedar de chupete así que si nunca habías hecho esta receta y la llegas a hacer me cuentas y vas a ver cómo te vas a enamorar de esta receta a mí me gusta mucho y esta receta la estoy haciendo especialmente para todos aquellos que le gusta la comida como color casi con mucho sabor porque realmente estos camarones ahorita y más en este tiempo quedan muy ricos ahora lo que voy a hacer es que como siguen cocinándose los voy a mezclar y ahorita así ya no importa si uno está más cocinado que el otro porque todos los vamos a mezclar y como puedes ver ese aceitito de abajo ese aceitito que lo que ocupamos para marinar es el que le está dando este color junto con la paprika al camarón tienes que darle color un camarón blancuzco a mí no me entra por los ojos y recuerda que las recetas primero entran por los ojos y después por el sabor porque si algo no luce bien pues uno no lo quiere comer y si no te has suscrito a mi canal te invito a hacerlo a dejarme tu comentario a pedirme una receta si tú miras que en mi canal no hay una receta que a ti te gustaría saber cómo hacer no dudes en dejarme recuerda que yo siempre les contesto así que como puedes ver mira yo le doy la vueltecita y los como digo salteo este camarón es salteado porque están saltando así que bueno ahora que ya están cocinando sea un poco mejor y ya agarraron su color y están bien cocinado lo único que queda por hacer es apagar la llama en un plato o en lo que tú te quieras servir yo voy a ocupar este plato y los voy a colocar de esta manera para que tú veas pero déjame agarro una cucharita para no quemarme porque están bien calientes y esto lo puedes acompañar por lo menos yo lo voy a servir con arroz y frijoles verdes que son los ejotes o las vainas verdes pero ahorita nomás lo estoy poniendo en este plato para enseñarles cómo quedan porque ya ves que los camarones se pueden acompañar con todo yo siempre ha sido de la idea que el camarón se puede comer solito te lo juro que a mí este plato en una sentada me lo acabo solita sinceramente no necesito agregarle más pero bueno así lo voy a acompañar con otras cosas no crean que me lo voy a acabar solita así que bueno déjame le voy a limpiar un poquito el plato porque es muy importante la presentación a la hora que tú vayas a servir una comida sea lo que sirva trata de limpiar las orillas para después que no se vea así tan feo y siempre le da buena presentación un plato limpio así que ahora déjame agarro un camarón y te enseño cómo queda mira no se te apetece unos camaroncitos así salteados con agito con un poquito de color mira qué lindo este color este este camarón está perfecto y si te preguntabas por qué le dejé la cámara la caparazón es por esto cuando tú te lo comes tú piensas que está picante pero realmente no está picante una vez que le quitas la caparazón lo único que queda es el sabor y realmente quedan riquísimo no es porque los haga yo pero ustedes los que han probado mis recetas saben muy bien que no les miento mira y no crean que la colita la voy a perder yo no pierdo nada este camaroncito va para mi pancita y allá se me hizo agua la boca perdón siempre se me hace agua la boca pero yo disfruto mucho mis recetas y las que no me gustan no las comparto así que mira con permisito dijo monchito esto está divino realmente no tengo nada que envidiarme a ningún otro camarón y está bien fácil de hacer y como te digo en la caja de descripción te voy a dejar las otras opciones si no tienes estos ingredientes así que bueno aquí está la receta unos camarones muy ricos y fácil y mira este aceitito este aceitito es de chuparse los dedos es que realmente lo voy a hacer fuera de cámara porque realmente pues no ya saben que no nada que ver me despido de ustedes deseándoles un bello día que dios me los bendiga y nos hablamos en la próxima chao chao